Nos piden que calculemos el ángulo de inclinación de las generatrices de un hiperboloide de una hoja. Para ello nos dan la ecuación de la superficie, que es x cuadrado partido 4 más y cuadrado partido 4 menos z cuadrado igual a 1. Bueno, el hecho de que aquí haya dos números iguales nos dice que las secciones horizontales son, en realidad, circunferencias. Si fueran distintos, las secciones serían elípticas. Eso quiere decir que la superficie de revolución será algo como esto. Vamos a hacer aquí un boceto. Tenemos cara, la vamos a cortar. Entonces tenemos una superficie que hace esta forma, de manera que en el borde de aquí tenemos dos ramas hiperbólicas. Y aquí hay una circunferencia de garganta, que pasa por el centro. Algo por aquí. Bueno, pues podemos coger esta por ahí. Bueno, este es el hiperboloide de una hoja. Y como sabemos que es una superficie cuadrática, arreglada, alaveada, pues se puede hacer con líneas rectas. Eso quiere decir que en realidad puedo concebirla mediante generatrices. Y hay que calcular la pendiente de esas generatrices. En principio hacemos el boceto para que quede clara la forma de la superficie. Como vemos, son generatrices que están apoyadas en esta curva, en esta y en esta. Por tanto, deben pasar por las tres. Para hacernos una idea, podemos darle un poco de sombra. También por aquí arriba. Y así nos hacemos una mejor idea de cómo es la superficie. Vamos a sombrar un poco. Bueno, pues esa es nuestra superficie y queremos calcular la pendiente de esas líneas. Sabemos que la ecuación de la curva es esta. Bueno, sabemos que en la ecuación siempre estos números son positivos. A, B, C, como lo llamemos. Sabemos que la ecuación tiene la forma siempre X cuadrado para concebirla de forma general. Más Y cuadrado, más, perdón, menos Z cuadrado igual a 1. Partido entre A cuadrado, B cuadrado y C cuadrado. Esto es un menos. De manera que podemos variar los signos. Por ejemplo, aquí tenemos más, más, menos. Podríamos poner más, menos, más. También menos, más, más. Siendo todo lo demás igual. Eso quiere decir que en realidad cualquiera de las tres formas nos va a dar el hiperboloide de una hoja. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Pues por ejemplo, en este caso Z cuadrado aquí aparece negativo. Pues tenemos que el eje es Z. En el caso de que el eje Y sea negativo, entonces tendríamos que sería el eje Y el de revolución. O sea, que bastaría con, si tenemos ya hecho el dibujo, con pensar que ese es el eje de revolución, mientras que en este caso sería X. O sea, pasaría a ser el eje X. Bueno, tenemos esos tres casos. Entonces vamos a ver entonces cómo saber el ángulo de inclinación de estas líneas. Como sabemos el ángulo de inclinación de una recta, tenemos una recta que forma cierto ángulo respecto a la horizontal. Es este, ¿no? Entonces viene dado por, si conocemos por ejemplo, la medida de este cateto y de este. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es pensar en, o bien las trazas tenemos, por ejemplo, aquí en el centro de esta circunferencia, pues tenemos aquí, vamos a marcar aquí por ejemplo, un eje y aquí el otro. Así tenemos los tres ejes. Y este es el eje Z. Bueno, esos serían los tres ejes. En la revolución ya sabemos que es el eje Z. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, vamos a darle distintos valores a X, a Y y a Z. Así obtenemos las trazas. Cuando, por ejemplo, Z vale 0, entonces tenemos para Z igual a 0, pues tenemos que nos queda la ecuación X cuadrado, partido 4 más Y cuadrado, partido 4, 0 partido 1 es 0, ya no lo ponemos, igual a 1. El 4 está dividiendo a los dos, pasa multiplicando por aquí, tenemos X cuadrado más Y cuadrado, igual a 4, que es 2 al cuadrado. Sabemos que esta es la ecuación de una circunferencia, entonces esto sería radio al cuadrado, es igual a 2 al cuadrado. Por tanto, el radio es 2. Ya sabemos que esto mide 2. Y como es una circunferencia, siempre mide 2 de cada lado. 2 y 2. Bueno, tenemos ya la primera traza. Traza es la intersección de la superficie con los distintos planos coordenados. Con el plano, vamos a llamar este X a este Y. X, Z, 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 Y y X, Y. Esos son los tres planos. O sea que ahora este plano corta, según esta dirección, a la superficie mediante esta curva. Que será, por supuesto, una hipérbola con sus dos ramas. Mientras que de este otro lado, que me definen los ejes conjugados, también va a cortar según otra rama hiperbólica. Y del lado opuesto, por aquí pasa la otra rama. Bueno, pues esas serían las dos nuevas secciones que obtenemos al darle a X, por ejemplo, valor 0. Cuando X vale 0, esto 0 partido 4 es 0, nos queda esto. Entonces escribimos Y cuadrado partido 4 menos Z cuadrado partido 1 igual a 1. Es la ecuación de una hipérbola. Si a Z le damos 0, vamos a darle a Z el valor 0, entonces tenemos Y cuadrado es igual a, el 4 pasa multiplicando, Y es igual a más menos raíz de 4, que es más menos 2. Eso quiere decir que este punto, lo volvemos a verificar, es el punto 2 y el 2. Por tanto, vamos haciendo un alzado también de esa curva, de esta superficie. Y el alzado, vamos a marcar aquí bien la forma de la base, que es una circunferencia en el espacio. Ya decíamos que eran circunferencias, por oposición a que estos dos números fueran distintos, que nos darían secciones elípticas. Bueno, decíamos que teníamos esta medida 2, vamos a ir marcando. Entonces tenemos realmente 2 de radio, por lo tanto tenemos 4. Bueno, una circunferencia torcida, o una regla torcida, tenemos aquí 2 y aquí menos 2, en total 4 unidades. Vamos a darle, por ejemplo, la altura aquí, hacer aquí un cuadrado, de manera que, si cojo aquí otros 2, y la vamos a cortar a esa altura, la superficie. Entonces, cojo aquí otros 2 centímetros en altura, y aquí otros 2. Hago una línea horizontal, y aquí otra horizontal. Bueno, estamos haciendo esto en un alzado. Luego lo hacemos también en la planta. Sabemos que la hipérbola tiene los vértices aquí en el punto menos 2 y 2. Bueno, ahora cogemos, por ejemplo, tenemos x igual a 0, ahora cogemos y igual a 0. Y igual a 0 tenemos x cuadrado partido 4 menos z cuadrado igual a 1. Bueno, podemos también pensar, pasar el 4 para aquí y para aquí, o también el mínimo como múltiplo, 4. Entonces tenemos x cuadrado menos 1 por 4 por z cuadrado, 4z cuadrado. Bueno, pasamos el 4 y lo quitamos de aquí. Bueno, es una ecuación de una hipérbola que, como es exacta a la que tenemos con x igual a 0, pues lógicamente también nos dará aquí, pues, también dos unidades. O sea, tenemos aquí para esta hipérbola 2 y para esta otra 2. Bueno, aquí es cuando y vale 0, o sea, que si esto vale 0, realmente esto, esta hipérbola, es la que corresponde, cuando x vale 0, corresponde a esta. O sea, pensamos que x vale 0, entonces es esta hipérbola. Mientras que ahora y es igual a 0, entonces traemos esto hasta aquí y esta es la hipérbola. Bueno, tenemos esos dos casos. Y otra forma de calcular, sabemos ya que aquí hay dos hipérbolas, son las trazas de planos verticales y el de plano horizontal es una circunferencia. Pero podemos calcular también distintas secciones de la figura. O sea, curvas de nivel, lo que se llama. Se llama el sistema cotado. Bueno, entonces eso querría decir que puedo calcular distintas circunferencias si secciono esa curva a distintas alturas, ¿no? Esa superficie a distintas alturas, ¿no? Entonces, en este caso ya sabemos que es de revolución y por lo tanto me van a salir aquí circunferencias, ¿no? Entonces si voy dándole valores, vamos a darle, por ejemplo, decíamos aquí valor 2 positivo y menos 2. Este es el eje z. Y ahora hacemos aquí abajo, representamos la proyección en planta. Vamos a ver la mitad para que no ocupe mucho. Entonces ya sabemos que la circunferencia esta tiene 2 unidades y 2. No sé si aquí hay una de 4. No, no llega a 4. Bueno, pues entonces tenemos que la circunferencia esta, la de garganta, tiene por diámetro 4. O sea que sería esta. Bueno, ahora vamos a calcular, por ejemplo, a cierta altura. Decíamos, por ejemplo, a la altura 2. 2 positivo y aquí abajo menos 2. Entonces decimos que z vale 2. Entonces sustituimos. Entonces tenemos x cuadrado partido 4, más y cuadrado partido 4. Ahora tenemos menos z vale 2, 2 por 2, 4. Igual a 1. El menos 4, para no ocupar aquí sitio, lo pasamos ya sumando, más 4. Y esto es igual a 5. El 4 divide a los dos, lo pasamos para aquí, 5 por 4. Y queda x cuadrado más y cuadrado igual a 20. x cuadrado más y cuadrado igual a 20. Bueno, sabemos que el radio al cuadrado en esta circunferencia es igual a 20. Quitamos el cuadrado, lo pasamos como raíz. Y la raíz de 20 es 4,5. Cerca de 4,5. Entonces tenemos más menos 4, creo que es 4,47. Vamos a poner 4,47. Bueno, eso quiere decir que cuando z vale 2, a la altura 2, aquí mide 4,47 de radio. 4, aquí tenemos 4,5, pues más o menos por aquí. Entonces la curva, aquí vemos ya la rama hiperbólica, pues deja la figura con mucha curvatura. Viene por aquí. Podríamos también hacer cuando z vale 1, etc. Pero bueno, ya sabemos que esta es la curva del contorno. Por tanto, el radio 4,47, o sea que el diámetro es 8,94. Y aquí tenemos, bajamos este punto y la circunferencia será esta. O sea que he visto desde arriba en planta, pues será esta. Dos circunferencias concéntricas es en realidad la proyección en planta y alzado de esa superficie. Bueno, nos preguntaban la inclinación de estas líneas. Bueno, tenemos que saber que es una línea que pasa por estos tres puntos, ¿no? Y la única posibilidad es que estén oblicuas, o sea, no pueden ser horizontales. Porque si fueran horizontales, pues tendríamos realmente un cilindro. En el momento en que hago una torsión de la circunferencia superior e inferior, es cuando aparece la curvatura en hiperboloide de una hoja, ¿no? Entonces, en este caso, sí que aparecen inclinadas, y es lo que nos piden, que inclinación tienen estas líneas, ¿no? Hasta ahora sabemos cómo es la planta y el alzado, y sabemos algunas medidas de la superficie. Sabemos que esta medida hasta aquí es 4,47, que esta altura, en realidad, pues mide dos y aquí otros dos. Entonces, para saber esto, lo único que hay que saber es que esta generatriz, vamos a poner esta, correspondiente a un alzado, si lo proyectamos ahí en el alzado, como pasa por las tres líneas, pues realmente es una línea perfectamente vertical en el alzado. O sea que siempre en un alzado podemos hacer una línea vertical. Y es una generatriz que corta en este punto, en este, y pasa por este punto. Por tanto, corresponde a esta generatriz. A partir de aquí, las demás ya las podríamos ir haciendo todas las tangentes a esa rama hiperbólica. Y aquí igual. Vertical y tangentes a la rama hiperbólica. He estado haciendo las del otro sistema, las de aquí vienen hacia este lado. Sabemos que hay de dos sistemas, una las que vienen hacia aquí y otra las que vienen hacia aquí. Podemos hacer las dos, eso pasa en todas las cuadráticas, arregladas, alaveadas, ¿no? Bueno, decía, pongo esta aquí, ahora hago la siguiente, y aquí pongo estas que me faltan. Bueno, por último, decíamos, esta generatriz, esto tiene longitud 2, la de garganta, o sea que la ecuación de esta recta es x igual a 2. Y tenemos también que la ecuación de esta circunferencia, pues era esta. Entonces calculamos este punto de intersección y este, tenemos que calcular, pues x igual a 2, la intersección entre estas dos. Sustituimos el 2 aquí, 2 al cuadrado es 4, pasamos el 4 para aquí, y tenemos y cuadrado igual a 20 menos 4, que es 16. Entonces y es igual a raíz de 16, vamos, más menos raíz de 16, pasa el cuadrado como raíz, y esto es más menos 4, más menos 4. Bueno, eso quiere decir que este punto corresponde al 4 y aquí al menos 4. Por tanto ya sabemos que la generatriz, que viene por aquí, nos la imaginamos en el espacio, tiene en la planta 4 más 4, o sea que esto mide 8. Vamos aquí. Mientras que tienen altura, es la medida de aquí a aquí, que es 4. Entonces ahora ya sabemos realmente lo que nos pedía en la pendiente. Si esto tiene 4 y esto tiene 8, podemos abatir, si queremos lo abatimos hacia el otro lado, hacia aquí o lo pongo aquí. Pues esto mide 8, lo voy a poner aquí. Ahora cojo 4, lo coloco aquí. Aquí tengo 4 y aquí 8. Entonces el ejercicio ya está resuelto. Tangente del ángulo que vale 4 partido 8. 4 partido 8. Simplificamos. 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8. La tangente del ángulo que vale 1 medio corresponde a un ángulo de 26,5. O sea que este ángulo, que es el ángulo de la inclinación de esa recta, es alfa es igual a 26,5. El ejercicio está resuelto. Bueno, si alguien tiene dudas sobre esto, basta con coger un papel cuadriculado y dibujar, por ejemplo aquí, 3, 6 y aquí la mitad, 3. Si hacemos aquí centro en O, hacemos la circunferencia, podemos hacer aquí la tangente. Al dividir esto entre esto, o esto entre esto, pues en realidad me va a determinar este ángulo. También podemos con un transportador de ángulos coger directamente este ángulo y medirlo. Sabemos que esto vale la mitad que esto. Podría ser 1 partido 2 o 4 partido 8. Entonces medimos este ángulo y nos sale ese ángulo de 26,5. Bueno, pues ese es el ejercicio. Hay que entenderlo, es bueno entenderlo en planta y alzado. Y luego una vez que lo entendemos en planta y alzado, pensar en las medidas, en esta, en esta, y luego también entenderlo en el espacio. Y para un mejor entendimiento propongo siempre dibujar las generatrices, las tangentes, para que se vea bien cómo es la figura. Bueno, pues ese es el hiperboloide de una hoja. Hay que decir, como ya comentábamos alguna vez, que estas ramas sí que son ramas de una hipérbola, tangentes en esta vertical, por este vértice. Mientras que en la perspectiva esto y esto no son ramas hiperbólicas. Bueno, la figura ya está en perspectiva, ya está girada. En algunas superficies cuadricas sí que lo son. Por ejemplo, en una esfera, gire como la gire, siempre el contorno es una circunferencia. Pero en el caso de otras superficies cuadráticas, pues no, como pasa en el hiperboloide de una hoja.